Yo pienso que el Estado tiene una deuda tan grande con las personas que viven con VIH. El manejo de las necesidades y de la vida de las personas con VIH en el Salvador durante la pandemia ha sido pésimo, pésimo. Casi igual que como todos los demás pacientes crónicos y todas las demás personas cuya vida depende de ese tipo de asistencia. ¿Qué es el Estado con varias organizaciones que he trabajado en el tema del VIH? Yo siempre hacía mis pruebas constantes de VIH como indica la regulación de cada tres meses para las personas que tienen parejas múltiples y cada seis meses para las personas que tienen relaciones estables. Y mis resultados siempre fueron negativos. Siempre mis pruebas fueron negativas. Entonces yo empecé a experimentar un deterioro en mi salud que no tenía la lógica de existir. No había una razón por la cual existir, hasta que un día acompañando a unos muchachos a hacerse una prueba de VIH, tenían miedo de ir, fuimos a esta clínica amigable. En marzo finalmente fui a, me dieron una cita para marzo para que yo fuera a hacerme las pruebas para empezar los conteos, empezar todas las cosas. Y fue cuando empezó la pandemia. Y cuando empezó la pesadilla más terrible. Lo que yo llegué a la consulta finalmente en fase 3 de VIH, ya un paso de la hospitalización. Y sufrir los maltratos de parte del médico tratante. Sin el médico mostrando el más mínimo interés en proveerme medicamentos para los síntomas que estaba sufriendo desde hace tres meses. Solo me preguntó mi orientación sexual, si tenía pareja. Y yo le pregunté acerca de los síntomas que tenía. Yo le dije a la doctora, doctora yo necesito que usted me dé algo para la diarrea porque tengo tres meses de no parar de tener diarrea. Y me dijo, no, no hay. Y le dije a la doctora, tengo seis meses que todos los días a las seis de la tarde empiezo a dormir en fiebre. Y ya no tengo dinero para comprar más acetaminofén. Usted no me puede dar acetaminofén o algún otro antispirético. No, no hay. Venga a tomarse los exámenes. Y me dijo, y después vamos a ver. Fue una consulta que duró menos de dos minutos. Además nunca nadie me había visto. Ese fue el Guinness record de la consulta más rápida de la historia. Porque creo que la doctora no me volvió a ver en toda la consulta, en la primera consulta. Y justamente eso, la pandemia, cerraron los servicios del hospital. Y me quedé sin tratamiento, sin consulta, sin nada. Y durante el tiempo de la pandemia, precisamente por junio, mi salud estaba muchísimo peor. Me dio COVID durante la pandemia. Con mi sistema inmune destrozado. Pero milagrosamente no sobreviví sin atención médica de parte del Estado también. No hay vías en ese entonces. Esto que se inventaron después de que le vamos a ir a dejar su medicamento y todo eso. Yo llamaba al seguro social todos los días para pedir si me podían dar atención médica para saber si podía ir yo a un servicio de emergencia. La misma gente de telemedicina me decía, mire, pues de verdad que como no sabemos qué onda con esto del virus, mejor no venga. O sea, si usted de verdad no tiene una emergencia, mejor no venga. Mejor que él esté en su casa, no venga. Los hospitales están colapsados. Luego teníamos el acoso de parte del Estado. De pensar que solo podíamos salir los días que nuestro número de documento de identidad no lo permitiera. Y yo me ponía a pensar, yo soy una persona que vive sola. Entonces yo no tengo familia. Entonces yo me ponía a pensar, ¿y qué pasa si yo voy, salgo y me arrestan? Y yo tengo este problema de salud sin diagnosticar, sin recibir, sin diagnóstico, sin tratamiento, no tengo medicamentos y si me llevan a un centro de contención, ¿qué voy a hacer? Entonces yo me encontraba en esa disyuntiva de salir y buscar ayuda, asistencia médica, salir o morirme encerrado en mi casa, sufrir la COVID, no saber qué era lo que estaba pasando, no tener servicios de ningún tipo. Después el gobierno sacó lo que iban a hacer las ayudas de los 300 dólares, no los recibí. Después de eso lo único que recibí fue una caja de comida del Estado. Pero mi problema no era alimenticio, era salud. Verse en medio de un sistema de muerte que está acabando con mi vida, con mi mente, con mis emociones, con mi cuerpo, con mi salud. Y no poder hacer nada al respecto. Y pasaba horas hablando con la gente de telemedicina, pues cuando finalmente abrieron la telemedicina en el Seguro Social, hablé horas con ellos, lloré con ellos y yo les decía, necesito que alguien me dé algo de medicina porque me estoy muriendo. Finalmente fue que la gente de trabajo social y la gente de telemedicina se hicieron la responsabilidad de buscar mis exámenes porque hicieron otra cosa. En el laboratorio habían dado por perdida mis pruebas. La gente de trabajo social se encargó de darle vuelta a todo el hospital hasta que las encontraron. Y finalmente esa doctora que me había maltratado en mi primera consulta extendió las recetas para que me dieran el medicamento. Y así finalmente como fui a acceder al tratamiento antiretroviral. Como persona LGBTIQ, y lo digo también por otras personas como yo, cuando pensamos en que tenemos que ir al doctor, cuando pensamos que tenemos que ir a una unidad de salud, lo primero que sentimos es miedo. Cuando nosotros vamos y enfrentamos cada humillación, cada hecho de discriminación, cada comentario hiriente, cada cosa que nos hace alejarnos más de estos precarios y escasos servicios de salud. Y la única manera en la que nosotros podemos finalmente accesar los servicios de salud es a través del acompañamiento, es a través de la solidaridad de las otras personas como nosotros. Es gracias al trabajo de las organizaciones que se han plantado y han dicho no vamos a sufrir más de la discriminación. Y si alguien te discrimina vamos a ir juntos a la unidad de salud. Y yo por eso creo que organizarse es encontrar la vida, encontrarse con otras personas que vivimos lo mismo creo que es llena de esperanza. Después de verme rodeado del acompañamiento y el amor de mis amigos y amigas y mis compañeros de la organización, fue en el que yo dije tengo que dejar de ser una víctima. Y tengo que finalmente dejar de ver esto como una calamidad y hacer de esto una oportunidad para ser activista. La salud es un derecho inalienable y el Estado es el garante de nuestros derechos. Y que nadie tiene que sentirse que no tiene el derecho o que no tiene por qué exigir salud y medicamentos nunca. Y que cuando una persona se encuentra con una mala condición de salud y sienta que no sabe qué hacer, que busque una organización que pueda acompañarle en su lucha, que pueda acompañarle en su propio búsqueda por la salud y en su búsqueda por la vida. O que no estamos solos en contra de un sistema de muerte que nos destruye cada día. O que no estamos solos en contra de un sistema de muerte que nos destruye cada día.